Ya fueron develadas las figuras del monumento denominado Los Héroes que se encuentra en Boulevard, Héroes del 5 de Mayo y Boulevard Valsequillo. El monumento consta de siete estatuas que están dedicadas al personal médico y administrativo que estuvo en la primera línea de lucha contra el COVID-19 en aquellos terribles años 2020, 2021 y 2022.